Con un concurrido y emotivo acto de entrega de diplomas y orlas a los estudiantes, se clausuró el curso académico 2008-2009 de la EFA Moratalaz, que se desarrolló en las instalaciones de este centro educativo y tras el cual se ofreció una comida de convivencia en un conocido restaurante de la localidad. En este acto también se reconocieron los méritos académicos de los alumnos con un mejor expediente de cada curso. Alfonso Marín Salcedo, presidente de la Asociación EFA Moratalaz, José Herreda Larrondo, director gerente de la Federación de EFAs de Castilla-La Mancha y Madrid y José María Chacón, director de la EFA Moratalaz, fueron los encargados de presidir el acto, que contó también con la presencia de Miguel Ángel Pozas, alcalde de Manzanares, y de un padrino de excepción, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Nemesio de Lara. Es una satisfacción porque uno es maestro, tiene mono de la clase, aunque lleve mucho tiempo dedicado a la política, y ver a los chicos, en este caso solo chicos, tan exultantes, tan satisfechos, de haber conseguido superar unas barreras académicas determinadas, te hace retrotraerte a aquellos tiempos en que tú eras otro chico, lo pasabas mal, pero al final tenías la recompensa del éxito. Pozas, tras felicitar a los alumnos, familias y profesores, destacó la importancia de la educación, entendida como instrumento de integración y convivencia. Dijo el alcalde de la ciudad que la formación no debe ser algo espontáneo, sino muy calculado y que responda a unos objetivos educativos estipulados. Una formación que debe ser no solo profesional, sino también personal y de por vida. El objetivo de la educación, independientemente que sea el 27 de la Constitución, independientemente que sea el que haga el Consejo Escolar, independientemente de que lo haga el Consejo Directivo de la EFA, lo importante es vuestra formación, formación profesional y formación personal. Y si me apuráis, yo diría que lo más importante es vuestra formación personal, porque al final es lo que nos va a importar. Profesionalmente, seguramente que vamos a cambiar durante la vida. La vida es dinámica, la vida no se acaba en un día. Seguimos aprendiendo todos los días. Además, también hemos escuchado en vuestra memoria que las EFAS son vanguardia. La vanguardia, desde luego, tiene que estar aprendiendo día a día. Debe cambiar metodologías, debe ponerse a disposición de todos los retos cambiantes de actualidad. También se refirió Pozas a que esta base educativa y formativa que están recibiendo les será de gran utilidad en todos los aspectos de su vida futura, tanto personal como laboral. Destacando también la educación como derecho, que iguala a los seres humanos y les dota de la capacidad de decisión en completa libertad. Y una de las actividades fundamentales por las que apuesta el Ayuntamiento es por la educación. La educación como un derecho y como una actividad que nos iguala, que hace que tengamos igualdad de oportunidades, que nos va a hacer personas formadas y, por tanto, personas libres, con capacidad de decisión, capaces de tener una vida profesional y personal adecuada. Es por esto que siempre estaremos con la educación y, por tanto, con las diferentes escuelas de nuestro pueblo. Nemesio de Lara, por su parte, dijo que gran parte de sus logros futuros se han empezado a escribir y forjar en estos años. Y resaltó la gran labor de los padres que han querido dar a sus hijos la oportunidad de disfrutar de una educación académica que muchos de ellos no pudieron tener. Gran parte de vuestros triunfos, de vuestras derrotas, de vuestros avances académicos, de vuestros logros laborales, profesionales, sin que lo sepáis, el día de mañana se han empezado a escribir, se han empezado a forjar en el hermoso yunque educativo de este centro de la EFA de Moratalaz. Si estáis felices hoy, estoy seguro que vuestra felicidad es infinitamente menor que la de vuestros padres y la de vuestros abuelos. Sobre todo porque ellos, muchos de ellos, no todos, no tuvieron la oportunidad y pudieron ser rentables en clave académica y vosotros sí la habéis tenido. Aunque solamente fuera por ellos, merece la pena seguir trabajando, seguir esforzándoos. Apuntó el presidente de la Diputación Provincial que el hombre es perceptible, está aprendiendo y aprehendiendo hasta un segundo antes de morir. Todo aquel que crea tener todas las respuestas es en realidad un ignorante, se intenció. De Lara finalizó su intervención parafraseando al escritor recientemente fallecido Mario Benedetti, que hizo propia una afirmación que leyó en una pintada callejera y plasma a la perfección lo expuesto en sus palabras. Cuando creía que tenía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas.